Hola que tal los amantes del arte, el día de hoy vamos a dibujar a Ryuk de Dead Parece que te ha gustado No Que me pasa Es que no crees lo que ven tus ojos Bueno, este video es un video colaborativo con el canal del amigo Nitotus Así que aquí debajo en la descripción dejaré su video para que también puedan ver Porque yo lo animé a ver la serie de Death Note Justo cuando propusimos hacer este colaborativo Pues le dije, si vas a dibujarlo, pues mira el primer capítulo a ver si te gusta Y anímete a seguir viendo la serie Bueno, siendo sinceros, para terminar de hacer este dibujo He tenido que verme toda la serie de Death Note En dos semanas se pudo terminar toda la serie Y en serio, bueno, el día de hoy recién la acabo de terminar Hoy estamos miércoles, los miércoles grabo El día martes la terminé de ver Y la verdad me gustó mucho el final Y espero que ustedes también puedan verla Y me sugieran más personajes para estos videos Así que no se olviden de comentar aquí abajo Que otro personaje de Death Note O otra serie o otro anime quiere que dibujen para este canal Y aquí ya tenemos el personaje de Ryu Escribiendo su Death Note Y deseo un poco de tiempo también dibujar a Lae Yagami Así que si no han visto el video, pues aquí debajo les dejo la descripción Para que puedan ver los dos videos seguidos Tanto como de Ryu y Lae Si quieren hacer un video colaborativo conmigo Pues dentro de poco haré otro Versus de dibujo así como hice con el dibujo de Wolverine Que participaron muchas personas Que querían mostrar sus páginas de Facebook Su Instagram O sus canales de YouTube A través de mi video Así que estén atentos al Facebook de Borra Pita Así que ya saben Denle like Y sigan continuamente todo el contenido Bueno, ahora sí que tenemos el dibujo Podemos dibujar a Ryu De Death Note Vamos a empezar a hacer la cuadrícula Me habían pedido la medida de la cuadrícula Pero no tiene una medida exacta Simplemente tienes que partir la hoja por la mitad Aquí ya tenemos partida en cuatro partes De forma horizontal Seguimos partiéndola de forma horizontal Partimos Aquí este cuadradito Y aquí el otro Ahora nos faltaría En forma vertical Y aquí ya tenemos la cuadrícula hecha Solo tenés que sacar la mitad de cada cuadro Es así de fácil Y si quieres sacar más cuadrados Pues los vas sacando Ahora vamos a dibujar a Ryu De Death Note Empiezo guiándome por la frente ¿Por qué? Porque la cara es un poco alargada Y más o menos nos vamos guiando Para ver la forma del rostro Aquí por ejemplo ya tenemos la frente Y las orejas hechas Una oreja va a estar más arriba Que la otra Porque va a estar mirando hacia abajo Y le tenemos que dar esa perspectiva Aquí tenemos el rostro hecho de Ryu Lo siguiente que voy a hacer Dibujar todo el cuerpo Y por último Dibujar el rostro Acá tiene una especie de grapas O piercing Dentro del plumaje que tiene Vamos haciendo cada detalle Así como el arete Con un corazón en la oreja que tiene Si te das cuenta Dentro de estos cuatro cuadros Va la mayoría Aparte de lo que es el cuello Y el pecho Aquí vamos haciendo Las plumas que tiene En los hombros Si te das cuenta Estoy dibujando en una hoja Tamaño A5 Tú la puedes hacer en una hoja tamaño A4 O A3 O lo que quieras Lo hago en esta hoja Para ahorrarme los colores Si te das cuenta En este cuadro blanco Es porque es la mitad De los cuadros que están al costado Entonces justo allí Si tú trazas otra cuadrícula más Puedes dibujar Perfectamente lo que es la mano Y la libreta de Death Note Ahora vamos a empezar a hacer El rostro Yo me guié primero dibujando la boca Justo a la mitad de esa raya Que ves que he trazado la cuadrícula Va a estar la hoja Entonces Aquí está Lo que le dije al principio La oreja va a estar Un poco Más abajo Para que dé la simulación Y la perspectiva Que están mirando hacia abajo Dibujamos los labios de Ryu Seguidamente del mentón Que es Un poco más grande De lo normal Aquí te trazo Unas líneas Para que te vayas guiando Ahí está la línea De la oreja Que te dije Y justo en esa línea Van a estar Los ojos Un ojo Un poco más arriba Y el otro Un poco más abajo Ahora vamos a remarcar El dibujo Con el estilógrafo Sakura De Pigma Micron 0.2 Aquí está Death Note Ahora con nuestro borrador Vamos a borrar Todo lo que es el lápiz Para esto Utilicé un Copic Si te das cuenta Está formando Unos degradados Bien chéveres Es porque Mi Copic Está muy gastado Entonces Eso me permite Hacer degradados Bota un poco De tinta oscura Y luego se va Desvaneciendo Porque ya está Todo gastado Ya no tiene Casi tinta Entonces tuve la suerte De tener Este Copic gastado Y utilizarlo Para todo el degradé Del dibujo Solo lo utilicé Para el cabello Y para las plumas Del costado Tú lo puedes realizar Perfectamente Quizás con tu estilógrafo Porque también Utilice el estilógrafo Luego O con algún color Esto es mayormente Para ahorrar Un poco de tiempo Ahora con nuestro Estilógrafo Vamos Haciendo lo mismo Y remarcamos más Las partes negras Estoy utilizando Un 0.2 Para este dibujo De esta forma Vamos haciendo Cada detalle De sombras oscuras Ahora para la ropa Del personaje De Ryu Vamos a empezar A hacer las sombras oscuras Para empezar A combinar mejor Los colores Me habían comentado Que primero Hay que hacer Las sombras claras Hasta las oscuras Pero en este caso A veces No es posible Porque nuestros colores No son profesionales Y no se pueden Combinar entre sí Entonces En estos colores escolares Tienes que hacerlo Al revés Para poder combinarlo De a pocos Si te das cuenta He trazado primero Ahora la parte negra La parte gris Y al final Estoy aplicando Unas sombras En celeste Para que se combine Mucho mejor Y se note Muy bien El degradado Y a pocos Vas aplicando detalles Si te vas dando cuenta No remarco De una sola forma Primero aplique Una sombra oscura Luego otra sombra Más clara En plomo En gris Y al final La sombra en celeste De esta forma Vas armando El degradé Ahora aplicamos detalles En color celeste Y plomo Para la pulsera De la misma forma Vamos a aplicar Para la Death Note Puse una base ploma Una base celeste Y luego una base negra Para que se vayan Combinando entre sí Haciendo un degradé De sombras Y tonos más claros En la libreta Aquí la Death Note La pinté totalmente de negro Porque no podía Hacer muchos detalles Dentro de las letras Entonces al final La voy a pintar De color blanco Lo que viene siendo El personaje de Ryu Utilizamos lo mismo Que pintamos El resto del traje De Ryu La ropa Utilice un color plomo Un color gris Y este color celeste Para Para hacer las sombras Claras De este reflejo Que da un Tono degradé En color celeste Aplicamos todas las bases Donde queremos hacer sombras Una sombra clara En plomo Y luego En otro color en gris Porque En este juego De 48 colores Solo vienen dos colores Que es el plomo Y el gris Para hacer este degradé Lo mismo hacemos para el rostro Aplicamos plomo Gris Y vamos haciendo O perdón Vamos marcando mejor Los rasgos Para que de esa expresión De mirada malvada De Ryu Como en el anime Ya te das cuenta Voy marcando un poco El entrecejo Las cejas En la parte del gesto Debajo de la nariz Y un poco en el mentón Para la boca Y los ojos Utilice un color azul Y negro De esta forma Vamos marcando mejor Las expresiones Dentro del rostro De Ryu Los dientes Hacemos unos zig zag Pinto dorado Con un poco de negro Y blanco Los ojos son amarillos Un poco de marrón Dorado Y unos puntos Rojos Para el ibis Para el plumaje restante En color celeste Y morado Aquí escribimos Death Knot Con un acrílico En blanco Y aquí tenemos listo A este Shinigami No se si ustedes Recordaran Pero anteriormente También dibujé al like Así que Ya tenemos casi listo Dos personajes De Death Knot Así que si quieres verlo Te dejo en la descripción O al final del video El link Para ver este video Así que no te olvides De darle like Al facebook De gorras pintadas Para que participes En todos los saludos Y salgas saludado Cada semana En mis videos Sigue en mi twitter Que comparto Fotos Y videos Todos los días Y recuerda también Seguirme En mi instagram Porque ahí subo Todos los procesos De cada día De los trabajos Que hago Cada fin de semana Y suscríbete Al canal de youtube De gorras pintadas Donde hay nuevos videos Todos los sábados A las 6 de la tarde Bueno aquí te dejo Hay un nuevo video Para ti Así que no te olvides De suscribirte Y activar el icono De notificaciones Y la campanita Actívala Para que te lleguen Todos los videos Cada sábado A las 6 de la tarde No te olvides Que aquí debajo En la descripción Te dejo el video De live ya gami Y si me hago Una máscara De Ryuk De tetno Bueno eso fue todo por hoy Así que nos vemos En la siguiente semana Con un nuevo video Un saludo para Luis Hernando Yudai Yuki Aleksandr Salazar Antony Escobar Néstor Alca Noel Alca Kenny Moran Jairo Guapaya Diego Kife Andrei Chirinos Eric Flores Miriam Yuki Lama Juan Rosa Miguel Ocampos Adrián Schneider Gustavo Cornetero Eduardo Beche Pone tu apellido Fabián Chaves Renzo Pérez Álvaro Vargas Jenny Ochoa Dylan Ochoa Cristian López Axel Romero Andrei Blenir Steve Buhiles Carlos Paz Ro Alvarez Luis Rosas Gato con Botas Zair Estrada Y Robert René Muchas gracias a todas Estas personas Que disfruten Con el dibujo Y comparten los videos De gorras pintadas Así que nos vemos En la siguiente semana Con un nuevo video Chau 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 Chau